Quedan dos días para saber si la Unión Estepo en la Cruz de Fútbol desciende otra categoría más. Si paga la deuda, unos 300.000 euros, jugará en tercera división. Si no, en la primera andaluza. Al día de hoy no hay dinero, ni de empresas privadas ni del ayuntamiento. Se han intentado gestiones, pero sin resultado. Es decir, que únicamente un milagro de última hora permitirá al club salvarse del descenso automático. El concejal de Deportes, Alfonso Caravaca, ha señalado que tenemos esta realidad y es difícil cambiarla. Nosotros desde el ayuntamiento lo único que hemos podido intentar buscar es alguien, algún patrocinio o algo. Pero los patrocinadores están por la labor para la temporada siguiente, para esta campaña que ha pasado ya. ¿Qué dónde está la deuda? Desafortunadamente, como no han salido los presupuestos que estaban preparados para la temporada pasada, está bastante complicado.